Creo que nosotros, los indígenas, hemos sentido una gran preocupación. Hemos visto cómo anda la ministra de los pueblos indígenas a nivel mundial. La ministra de los pueblos indígenas anda diciendo que nosotros, los indígenas de Venezuela, estamos bien, que estamos cómodos, que estamos pensionados, que tenemos viviendas, que tenemos acueductos, que tenemos hospitales. Y veo eso con una gran preocupación, porque todo lo que están diciendo es mentira. Hemos visto cómo los indígenas de la más pobre se están muriendo de enfermedades, y enfermedades grandes, que durante estos 17 años, es lo único que ellos han producido. Enfermedad, desesperación, hambre, miseria, aquí los indígenas, andan gritando con un bote de leche, andan gritando por medicina. Creo que la ministra, el gobierno, que está diciendo que estos 17 años han tenido un lado de los pueblos. No, yo se lo digo, que se sepa a nivel internacional, que eso es completamente mentira, lo que está diciendo la ministra Aloha Núñez. Aquí no hay ningún logro. El único logro que ha habido aquí es la desesperación y el ángel. Por eso en estos momentos nos sentimos preocupados, porque cada día vemos cómo se nos mueren los niños. Cómo vemos un mal desesperado, y no vemos solución, no, me dicen para dónde vamos. Le digo que el desespero sigue igual. Por eso que yo quiero que se sepa, a nivel internacional, que aquí no hay logro. Aquí lo que hay es hambre pareja. Eso es completamente falso, lo que ha dicho la ministra. En nombre de la sociedad civil indígena, que están ahorita reunidos, andan dando para hacer un manifiesto a nivel internacional. Que se haga sentido. Hoy en día, creo que debemos estar más unidos que siempre, dentro de la mesa de la unidad. Por eso le decimos, con cariño y con respeto, que no podemos abandonar el diálogo. Pero que el señor presidente componga su vocabulario. Que empiece a respetar. Que respete. Desde aquí, que le estamos haciendo un llamado de aquí, de la Guajira. Los indígenas le estamos diciendo al presidente de la república, que respete. Que estamos en un país democrático. Y yo creo que aquí la solución es lo que dice la constitución nacional. Exigimos una sola cosa. La que se respete la constitución. Y que se diga lo del revocatorio. Que el revocatorio es constitucional y no es negociado. Eso es lo que estamos exigiendo los indígenas. Quiero que ese punto, los que están en el diálogo, nos tomen en cuenta. Que el revocatorio es el revocatorio. Porque el revocatorio es la pacificación de Venezuela. Es la solución.